pues ya estoy preparando ya estoy preparando mi desayuno y mi comida para el día de hoy para no andar comiendo cualquier cosa pues ya llegando aquí a la primera casa vamos a darle con todo vamos que vamos vamos que vamos vamos a agarrar las chivas para empezar a trabajar así es todo el chiverío el chiverío de la limpieza la primer casa gracias a Dios que estamos vivos que estamos con vida con salud que nuestra familia nuestros hijos nuestro esposo amaneció muy bien amanecimos muy bien pues vamos a darle vamos que vamos pum pum arriba ribotota como dice el amiguito Marcelo saludos a mi querido amigo Marcelo de del canal palabras que sanan muy bueno su canal se los recomiendo y vamos a ver a la Merari donde anda Merari Mera a poco arriba si esta usado no ya llegamos a la otra casa la segunda casita del día jueves si es jueves jueves voy a grabar todo el mugrero que no tenemos trapos para limpiar no así déjalo hay que llevar las chivas a limpiar esta cocina mientras la Merari esta barriendo vamos a preparar los ingredientes digo los ingredientes ni que fuera a cocinar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si que han estado calurosos estos días esta semana ha estado bastante bastante calurosa pero bastante pues aquí tomándonos un cafecito mientras llegamos a bueno no llegamos mientras llego a mi próximo destino próximo destino voy a recoger a mis hijos de la escuela y voy a ir a tomar un pequeño break porque ya van a salir y pues bueno ni modo hay que seguirle dando ¿no? me echo un traguito ando bien cansada la verdad la verdad la verdad es que se supone que no debería de estar trabajando ya muchísimo pero a veces las cosas que queremos tienen que esperar un poco no todo se da en la vida fácil no siempre se dan las cosas como uno quisiera a veces hay que esperar hay que sacrificar hay que echarle los kilos no hay que desanimarnos nunca hay que desanimarnos hay que hay que mantenernos en todo momento positivos positivos y y no hay de otra quien cree que los dólares caen de los árboles y hay que ir a hay que ir a recogerlos pues no no amiguitos así no es la realidad es otra la realidad es que aquí en China hay que trabajar muy duro si queremos salir adelante si queremos tener éxito solo hay de dos sopas hay de dos sopas si hay de dos sabores hay de dos hay de dos nada más o nace uno rico o hay que darle duro al trabajo porque no hay de otro para salir adelante no hay de otro y la verdad es que no me quejo no me quejo solamente les digo hay que chambear muy duro hay que chambear muy duro para lograr salir adelante día con día aunque claro verdad este hay personas con las que hay todo tipo de personas en este en esta vida hay las personas que pues se la prefieren llevar tranquila y pues ir al día no matarse mucho ya con que salga para la renta de los viles ya la hicieron este en mi caso pues yo creo que yo no 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 que pones en esa categoría este afortunadamente o desgraciadamente pues soy muy ambiciosa y cuando digo ambiciosa yo pienso que soy ambiciosa pero con límites pienso que soy ambiciosa en el sentido de que ustedes saben hay personas ambiciosas pero que todo lo quieren fácil en la vida prefieren venderse vender su cuerpo prefieren buscarse a un un marido con billete aunque no lo amen y bueno etcétera etcétera verdad yo prefiero la mala verdad ganarme mis cosas trabajando muy duro junto con mi esposo junto con mis hijos y cuando digo trabajar muy duro junto con mis hijos yo no me refiero a que ellos trabajan fuera de casa este yo me refiero a que como familia todos ponemos nuestro granito de arena todos nos sacrificamos por lograr tener la vida que queremos y esto quiere decir que ellos también aportan su granito de arena porque pues imagínense yo me hubiera gustado estar con ellos ser yo la que está en casa recibiéndolos y no una babysitter o no la guardería verdad este yo pues tuve la tuve la dicha de que mi mamá nos creó mi papá este pues ustedes saben antes eran otros tiempos antes eran otros tiempos y yo tuve la fortuna de de tener a mis padres y mi mamá siempre nos recibía en casa con un platito de de sopa el guisadito las tortillitas y este pues si verdad nos decía ya quítense el uniforme quítense el uniforme lávense las manos vénganse a comer y uno bien contento es más desde que uno estaba desde que uno iba entrando al patio verdad por bueno iba entrando a casa ya en el patio ya salía el olor a comida bien rico la sopita los frijolitos de olla el guisadito y pues ya uno llegaba con mucha hambre de la escuela y pues ya bendito sea Dios que nuestra mi mamá verdad ya tenía un platito de comida ahí para nosotros que llevábamos con mucha hambre y pues sí siempre tuvimos a nuestra madre ahí nosotros siempre siempre tuve a mi madre ahí este en casita viendo por nosotros creciéndonos y este y pues eran otros tiempos verdad ahorita hoy en día la mujer ya este es independiente y al ser la mujer independiente pues eso conlleva a a vivir la vida diferente a como nosotros la vivimos y estábamos acostumbrados a vivirla cuando éramos niños verdad entonces pues déjenme echar otro traguito para aguantar pues sí así es así es mis queridos mis queridos amigos amigas este ahorita ya la mujer pues al menos en mi en mi caso pues por el momento por el momento no puedo ahorita yo llevar a cabo mis planes los tengo que retrasar una vez más porque tengo proyectos en mente y que pues ustedes saben a veces pues quizás verdad ahora sí que yo soy de yo soy del pensar de que mi esposo y yo somos un equipo somos un equipo junto con nuestros hijos y pues yo soy muy desesperada entonces a mí me dice mi esposo sabes qué pues ya llévate la más tranquila quédate con los niños este ahorita queremos renovar hacer unos este unas remodelaciones en la casa pues todas esas remodelaciones son gastos la verdad son gastos remodelar una casa la verdad que no es fácil no es fácil en el sentido económico no es barato remodelar entonces pues sí me dice mi esposo sabes qué pues tranquila hay que hay que quédate o sea limpia una casita tú y ya no te mates tanto ya deja de trabajar como has estado viniendo trabajando pero pues yo le digo mira sabes qué bendito sea Dios que todavía estoy bastante joven saludable fuerte y la mera verdad es que pues hay bastante trabajo hay bastante trabajo yo conozco gente que se dedica a esto de la limpieza de casas y ni siquiera ni siquiera puede llenar su horario ni siquiera pueden tener una casa al día o sea a veces tienen dos o tres casas a la semana bendito sea Dios que conmigo siempre 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 Dios ha sido más que bueno hay trabajo en abundancia en abundancia imagínense ayer habían ayer habían siete casas tuve que cancelar tres casas y eso que le di una casa a una señora que ahorita me está haciendo nos estamos ayudando ambas entonces este si le tuve que dar una casa ahorita le voy a empezar a dar dos casas tengo otra amiga que también la ayudo y le doy algunas casas para que las trabaje y yo también no tenga que perder esos clientes pero aún así si los perdiera de verdad de verdad de verdad que clientes bendito sea el señor que hay hasta para pintar para arriba y yo hablo como los del como los del norte y no soy del norte de repente no sé uno como que cambia su voz este pero sí hay que echarle ganas hay que echarle ganas cuando hay hay que aprovechar no siempre hay aunque en mi caso la mera verdad es que Dios ha sido más que bueno toda la gloria y la honra para Dios siempre 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 desde chiquilla nunca me ha faltado el trabajo bendito sea el señor bendito sea mi Dios mi Dios todopoderoso Jehová que siempre me ha bendecido abundantemente en todas las áreas de mi vida con unas niñas bien inteligentes un esposo nombre un esposo de 10 vale oro vale oro como dice Vicente Fernández vale mucho para mí mi esposo la mera verdad es que él es mi todo aquí terrenalmente después de mis padres verdad pero yo estoy hablando de mi familia mi familia es mi esposo mis hijos y la mera verdad es que tengo un esposo de 10 la mera verdad vale oro mi esposo no es por nada pero mi amor aquí a través de este video yo sé que él es el primero bueno espero que sea el primero porque a veces yo me imagino que no tiene tiempo de ver mis videos ayer de hecho me dijo déjale doy like porque no le he dado like y yo nomás volteé así como que o sea que ni siquiera has visto mi video no sé por qué pero cuando yo veo un video lo primero que hago o sea es darle like lo primeritito no hay ni un video ni un triste video bueno digo triste ni un bendito video ni un bendito video al que yo no le de like todos llevan mi pulgar por delante así que les pido de favor a todos mis suscriptores que no se les olvide dejar su pulgar dejen su pulgarcito miren no cuesta nada no cuesta nada 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 solo cuesta el querer el querer es poder amiguitos dejen su pulgarcito por favor compartan hay que compartir en la vida hay que alegrarnos con nuestro con nuestro hermano si nuestro hermano a nuestro hermano le va bien que bueno hay que alegrarnos por ese hermano que le va bien por ese amigo por yo digo hermano porque somos hermanos quizás no de sangre pero hay una hermandad aquí en el mundo yo sé que muchos me están criticando quizás detrás de de si al ver este video verdad yo estoy este bautizada cristiana no me gusta decir que soy cristiana porque no 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 para nada que yo no soy un buen ejemplo de una verdadera cristiana con vergüenza lo digo no soy un buen testimonio quizás pero lo único que estoy segura es que me esmero muchísimo en no regarla en ser una mejor persona este lo dije anteriormente en un video el ser cristiano no es dejar de ser pecador para aquellos que piensan para aquellos que dicen ay esos hermanitos hipócritas yo por eso no voy a la iglesia esos cristianitos esos hermanos hipócritas son peor que el diablo que para ser igual que ellos por eso no voy a la iglesia miren el ser cristiano no es sinónimo de dejar de ser pecador el ser cristiano es el querer el querer ser mejor persona el conocer el conocer a otra dimensión a Dios y a los a los cristianos desgraciadamente nos ataca más el diablo y y el mundo nos pone más el dedo encima tantito que nos equivocamos o o la regamos y ya están diciendo mira hipócrita y para eso va a la iglesia y para esto que el otro yo por eso mejor ni voy a la iglesia es peor bla 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 pero bueno ese no era el tema el caso es que pues si si no te has suscrito a mi canal te invito por favor si eres nuevo si por casualidad pasaste por mi canal y te topaste con este video con otro video mío y no te has suscrito a mi canal es el momento de hacer una vez toma la salida 34 por la derecha mira aquí abajito hay un botoncito donde te puedes suscribir acá también hay otro donde puedes darle like y por acá también hay otro donde activas tu campanita activa esa campanita al suscribirte porque esa campanita si no está activada tu no recibirás notificaciones de que yo ya subí un video así que ya se me botó la canica suscríbete amiguitos suscríbete y dale like dale like a mis videos y nueve décimas de milla toma la salida 34 por la derecha miren nada más 15 minutitos minutitos minutotes Dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y un fuerte chico un fuerte un fuerte chico y un fuerte chico chico Te envidia el contrato de arrendamiento de 5 minutos. ¿Y si es la panola o no? Ya vamos llegando aquí al último trabajo. Este trabajo yo creo, cuenta por 5 trabajos. Pero dice la Merari que ahorita no hay problema. Que yo me duermo un rato y que ya empieza. ¿Verdad Merari? Dice que no quiere salir en mi video porque tiene mucho. Dice después, ¿qué voy a hacer con tanta fama? Como cuando tú tienes tus problemas y está tu amiga de... ¿Por qué no me dejan decir más las palabras? Voy a mandar el switch out. Pues ya llegamos aquí. A donde vamos a trabajar por muchas largas horas. Tan bonita que está la tarde como parece a la alberquita. Pero pues voy a tener que darle corte porque ya llegamos. La verdad que esto sí da tristeza. Esta es una guardería que vamos a limpiar y que está a punto de abrirse. Miren, esta es la cocina. Y esto es de lo más barato, me imagino. De Walmart. Bueno. Nos pagaron para venir a limpiar esta guardería que la mera verdad. Qué tristeza la mera verdad porque supuestamente ya mero la abren. Está bien sucia. Marari. Marari. La tristeza como a la gente no le importa nada. Ni siquiera van a meter juguetes nuevos. Por lo menos juguetes del Family Dollar o del Dollar General. Esa es una tristeza. A la gente hoy en día solamente le importa el dinero. No a toda la gente, pero a mucha gente el día de hoy. Qué tristeza la verdad. El dinero, el dinero. Es lo único que le importa a mucha gente. Solamente el dinero. Me gusta el dinero. Claro que me encanta el dinero, pero se siente tan bonito recibir el dinero y uno cuando se va a dormir y lo recibe de una manera honrada. ¿Dónde está el Marari? Sí. Se...